La violencia psicoemocional es una forma de maltrato que se manifiesta con insultos, desplantes de celos, humillaciones y manipulación del agresor a su víctima. Jalisco está en un lamentable tercer lugar de violencia a la mujer. Por ello, si eres mayor de 15 años, corres riesgo de ser parte del 74% de mujeres que experimentará algún tipo de violencia en su vida. Debido al desconocimiento, la minimización o la indiferencia, se especula que solo el 20% del total de los incidentes son denunciados por las víctimas o algún tipo de testigo. Rompamos la barrera de la indiferencia y evitemos que aumenten los casos de violencia contra las mujeres. En el PAN, seguiríamos luchando por tu dignidad y tu seguridad. ¡Quítate la venda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!